Bienvenidos al primer congreso internacional lucha contra la corrupción y la recuperación de sus activos. A través de este encuentro la dirección de investigación criminal e interpol promueve espacios de conocimiento a las autoridades judiciales del estado, a los integrantes de la policía nacional, profesionales y demás entidades nacionales e internacionales que aportan a la administración de justicia en la lucha frontal contra la corrupción. Este intercambio de experiencias cuenta con el apoyo de la embajada de los estados unidos de américa y la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley INL en asocio con la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF por sus siglas en inglés. Agradecemos la participación de ocho países y la del señor presidente de la república, doctor Gustavo Petro Urrego. Damos inicio al presente acto con las notas del himno nacional de la república de Colombia. SON CARIUS La libertad sublime, derramarás auroras de simple y simple luz. La humanidad entera entre cadenas vive, comprende las palabras del que mora en la cruz. La libertad sublime, derramarás auroras de simple y simple luz. La libertad sublime, derramarás auroras de simple y simple luz. La libertad sublime, derramarás auroras de simple y simple luz. La libertad sublime, derramarás auroras de simple y simple luz. La libertad sublime, derramarás auroras de simple y simple luz. La libertad sublime, derramarás auroras de simple y simple luz. Muy buenos días para todos. Gracias a todos. La libertad sublime, derramarás auroras de simple y simple luz. Y por supuesto, un saludo fraterno a los distinguidos panelistas y a todas las personas que nos acompañan en este evento. En representación del gobierno de los Estados Unidos, me complace enormemente estar el día de hoy en este espacio y trabajar de la mano con las instituciones presentes para lograr detectar y derrotar a la corrupción. Como todos sabemos, en todos los países del mundo, la corrupción es un tema delicado que las sociedades deben enfrentar. Pero erosiona la confianza, afecta el estado de derecho, debilita la gobernanza, frena el desarrollo económico y agrava la desigualdad. La corrupción en todas sus formas es corrosiva para una sociedad, pero la corrupción pública es particularmente grave porque involucra a aquellos que tienen el deber de servicio con los ciudadanos, eligiendo el beneficio personal sobre el bienestar de su país. La corrupción impacta lo más profundo del tejido social y, peor aún, afecta sobre todas las comunidades más vulnerables. Por estas razones, el presidente Biden identificó la corrupción como un asunto de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y el hecho de que hoy estamos juntos en este espacio demuestra que Colombia y Estados Unidos comparten un compromiso con los principios democráticos, la institucionalidad y la justicia. Con el objetivo de abordar este desafío, en Estados Unidos contamos con varias herramientas para enfrentar la corrupción. Tenemos leyes y reglas que protejan a las personas que denuncian presuntos delitos o malas prácticas. Esa es la manera más efectiva de descubrir la corrupción, por lo que esperamos que Colombia, por medio de instrumentos jurídicos efectivos, avance en este aspecto en un futuro cercano. Segundo, asimismo, contamos con sólido sistema de reporte por parte del sector financiero y otras entidades que facilita información a las personas políticamente expuestas, la cual puede ser compartida fácilmente entre los actores judiciales y disciplinarios. Esto facilita las investigaciones de funcionarios corruptos y provee una mayor transparencia en el sector público. Sé que Colombia está trabajando para mejorar el sistema de denuncias de personas corruptas y nos complace cooperar con ustedes en este esfuerzo. Por otro lado, quiero aprovechar esta oportunidad y contarles sobre nuestro trabajo conjunto con Colombia, en el que buscamos mejorar la capacidad al enjuiciar a los actores corruptos. Nuestra sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley INL. Es un terremoto, un terremoto. Continúo. Pedimos al personal conservar sus ubicaciones, tranquilidad, mientras el equipo de emergencias del hotel se alisa para cualquier situación de emergencia o de salida. Pedimos al personal conservar sus ubicaciones, tranquilidad, y que no se alisa para cualquier situación de emergencia o de salida. Continúo. Nuestra sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley INL se está asociando con la Fundación Panamericana de Desarrollo en la capacitación de 1,700 investigadores, fiscales y magistrados. Y estamos ayudando a facilitar el intercambio de información entre diferentes agencias, como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Controlería General y la Procuraduría. Estados Unidos está listo para apoyar a Colombia en esta tarea de vital importancia. Estamos aquí para promover esta clase de espacios que sirven para fortalecer el sistema legal y asociarnos en los esfuerzos de prevención. Estamos convencidos de que juntos podemos trabajar por un futuro más justo y democrático. Muchas, muchas gracias. Seguidamente la intervención de la señora Soraya Osorio, directora general de la Fundación Panamericana para el Desarrollo en Colombia y Suramérica. Buenos días para todos y todas. Señor Presidente de la República de Colombia, el doctor Gustavo Petro Urrego, señor Francisco Palmieri, Charles de Ferrer de la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, señor Néstor Iván Patiño, Néstor Iván Osuna Patiño, ministro de Justicia y del Derecho en Colombia, señor general William René Salamanca Ramírez, director general de la Policía Nacional de Colombia, señor Carlos Ramón González, jefe de despacho de la Presidencia de la República de Colombia, estimados servidores de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y de las varias entidades del Estado presentes, invitados internacionales, expositores, señoras y señores. Para la Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAC Colombia, PADF por sus siglas en inglés, es un privilegio estar en el día de hoy en la apertura de este importante Congreso Internacional sobre la lucha contra la corrupción y recuperación de activos. La corrupción como problemática global ha venido desencadenando graves consecuencias para la sociedad, degradando las instituciones y causando el deterioro de la economía. Por lo tanto, se hace necesario contar con estrategias y herramientas efectivas para detectarlas y combatirlas. Esto último requiere abordar las debilidades que afloran en el desarrollo de las técnicas de investigación, solventándolas a través de un esfuerzo coordinado y decidido. De ahí la importancia de poder trabajar bajo un enfoque integral y una estrategia efectiva, que no solo disponga de los recursos necesarios, sino que también provea la capacitación pertinente para los investigadores. En Colombia, hemos trabajado por más de 20 años de manera continua con diferentes organizaciones y las comunidades, promoviendo el mejoramiento de la vida de las poblaciones, la transparencia, la construcción de confianza a través de estas acciones y la prevención de la corrupción en los 32 departamentos y en casi cerca de 400 municipios. En ese caminar junto a jóvenes, mujeres, poblaciones afrocolombianas e indígenas, el personal de FUPAC-PADF ha sido testigo de la pasión, el compromiso y la integridad de millones de colombianos y colombianas. Por ello, este Congreso, que hace parte del proyecto Combate a la Corrupción Pública en Colombia, que FUPAC-PADF desarrolla en asocio con la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley INL de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, es de gran relevancia para nuestra organización, dada su finalidad de mejorar la calidad y efectividad de las investigaciones y enjuiciamiento de delitos de corrupción pública en el país, a través de iniciativas orientadas a fortalecer la capacidad de investigación en colaboración con entidades como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Queremos darles las más sinceras gracias a la Policía Nacional de Colombia y a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia por confiar en FUPAC-PADF para servirles de apoyo en este importante proyecto y en este interesante Congreso, y desearles que en estos dos días de construcción colectiva logremos identificar nuevas oportunidades y conocimientos para este tema tan importante para nuestro país. Muchas gracias. Invitamos al señor Ministro de Justicia y del Derecho, doctor Néstor Iván Osuna Patiño, a realizar su intervención. Muy buenos días, señor presidente, señor embajador Palmieri, doña Soraya, general Salamanca, doctor Carlos Ramón, señora fiscal general del Ecuador, magistradas, magistrados de la Corte Suprema, compañeros del gobierno, del gobierno de los Estados Unidos, señores miembros de la Policía Nacional, asistentes en general. Este es un evento tremendamente importante y oportuno. La corrupción no conoce fronteras. Tenemos que combatirla entre todos los países amigos del mundo y por eso celebro que en esta ocasión el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Colombia estén avanzando en fortalecer sus lazos en esa lucha contra la corrupción, compartir experiencias, señalar también las debilidades que tenemos uno y otro para poderlas mejorar y así poder dar mejores resultados. Intercambiar información también es algo especialmente importante. La corrupción ciertamente se ha globalizado y si los corruptos burlan las fronteras, creo que los gobiernos amigos tenemos que poner las fronteras como un punto a favor nuestro en esa lucha contra la corrupción, trasladando información, poniendo la tecnología también al servicio de esa lucha contra la corrupción. Hoy en día podemos saber los movimientos de dinero casi que en tiempo real en cualquier lugar del mundo. Si entre países amigos nos colaboramos en eso, podemos ser mucho más efectivos. Hechos recientes de nuestro país indican que la lucha contra la corrupción es la lucha casi que por la supervivencia de nuestra sociedad y de nuestras instituciones. Que un emporio empresarial reconozca una responsabilidad en un país amigo tiene que hacer actuar a nuestras autoridades cuando esos hechos se cometieron, al menos parcialmente, en Colombia. La narración escalofriante que escuché hace unos minutos de un condenado por justicia y paz, el sujeto conocido como alias Macaco, nos indica que ha habido corrupción en el Estado, dentro del mismo Estado, dentro del Poder Judicial, dentro de la fuerza pública, pero esa corrupción ha estado aupada por empresas, empresas privadas y empresas del Estado también. Si queremos ponerle fin a la guerra, tenemos entonces que ponerle fin a la corrupción. Del lado colombiano creo que hay dos herramientas urgentes y posibles en las que debemos avanzar. En una de ellas hemos venido construyendo un articulado con la Oficina de Transparencia del Estado del doctor Hidárraga y con la colaboración ciertamente de la Embajada de los Estados Unidos. Es una ley de protección a denunciantes y cooperantes de corrupción. Así como existe ley de protección a testigos de otros delitos, ley de protección a denunciantes de actos sexuales, otras por el estilo, necesitamos hacer que el que se atreve a denunciar actos de corrupción tenga toda la protección del Estado. Esta historia de los denunciantes asesinados no puede seguir ocurriendo en Colombia si queremos tener éxito en la lucha contra la corrupción. Y lo otro en lo que tenemos que avanzar es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cuando yo estudiaba Derecho, no les voy a decir hace cuántos años porque ocasionó otro terremoto, cuando yo estudiaba Derecho se decía que la responsabilidad penal era solamente para las personas naturales porque a una empresa no se le puede mandar a la cárcel. También se decía ciertamente que los derechos humanos solo son para los seres humanos porque somos los únicos que somos objetivo de dignidad. Pero el derecho, que es un artificio, es una creación cultural, no es una cosa natural, pudo construir la teoría de que las empresas son titulares de derechos humanos, aunque eso ciertamente causa controversia y perplejidad. No, pensar los derechos humanos de Coca-Cola o de lo que sea, pero hoy en día jurídicamente es así. Y en muchos países del mundo también se ha avanzado en la responsabilidad penal de las empresas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y nosotros estamos muy quedados en eso. Así que si de este Congreso surgen, se consolidan esas dos iniciativas, solo con eso habrá valido la pena el esfuerzo, el patrocinio de la Embajada para este evento. Pero estoy seguro de que saldrán más iniciativas, más estrategias, más ideas de apoyo y por eso me alegro mucho de poder estar aquí hoy con ustedes y dejarles estas dos ideas. Muchas gracias y que sean muy exitosas las jornadas. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, invitamos al señor presidente de la República, doctor Gustavo Petrurrego y a los integrantes de la mesa principal a pasar a la tribuna para escuchar a la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general del Ecuador, con la ponencia Corrupción Transnacional y Cooperación Internacional para la Obtención de Evidencia. La doctora Diana es abogada, doctora en Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente es la fiscal general del Estado. Bienvenida, señora fiscal. Muy buenas tardes con todos y con todas. Espero que no vuelva a temblar la tierra y constituye para mí un honor y una satisfacción dirigirme a tan ilustrísimas personas. En primer lugar, agradezco a los organizadores del evento, la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley de la Embajada de los Estados Unidos de América, la Policía Nacional de la República de Colombia y la Fundación Panamericana del Desarrollo. Un grato saludo a usted, señor Presidente Constitucional de la República, señores ministros, señoras y señores magistrados, autoridades, fiscales, procuradores, agentes investigadores, académicos y participantes en este evento. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí y permitirme compartir este espacio. Como ya lo anticiparon quienes me antecedieron en el uso de la palabra, sin duda, la corrupción altera el funcionamiento de las sociedades, sobre todo, porque es capaz de mermar las bases de las instituciones públicas en un Estado de Derecho, provocando la destrucción de las más profundas estructuras sociales que nos permiten vivir en convivencia civilizada. Por su dinámica, es imposible abarcar todas las manifestaciones de este fenómeno en una sola definición. Sin embargo, la descripción más plausible asociada al hecho de confundir el escenario público con el privado, provocando que las decisiones o actuaciones de la esfera pública, que deberían estar dirigidas al bien común y a solventar las necesidades y el bienestar de la colectividad, se transformen en una gestión privada que termina respondiendo a intereses particulares. En el ámbito público, la corrupción aparece como una grave desviación y vulneración de la ley por parte de funcionarios con el fin de obtener ventajas particulares de índole económica, política, laboral o social. Evidentemente, todas estas malas prácticas alteran el normal funcionamiento y desarrollo de un Estado de derecho, pues pervierten el objeto de la ley de ser una herramienta de acceso igualitario para todos los ciudadanos y la convierten en una herramienta de acceso privado. De esta manera, en palabras de los profesores Rafael Aguilera Portales y Joaquín González, se convierte en un recurso público generador de beneficios privados. Al respecto, y en este contexto, el tratadista Julio Virgolini sostiene que el ciudadano se convierte en un hombre sin ley porque ha sido privado de ella y al privarlo de la ley lo priva del espacio de la política y en la posibilidad de incidir en la determinación y en la búsqueda del bien común. Ese es el efecto político de la corrupción, degradar al ciudadano a la condición de cliente en el peor sentido del término. El fenómeno de la corrupción se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de países en Latinoamérica especialmente. Abarca diversos ámbitos e implica la intervención de actores públicos y privados de diversas nacionalidades. Provoca consecuencias negativas sobre la sociedad y el Estado de Derecho de la región, mermando sus posibilidades de trabajar en favor de la ciudadanía y generando desequilibrios, distorsiones y debilitamiento de las instituciones. Ciertamente, la corrupción ha debilitado la estabilidad política y la confianza en las instituciones democráticas. Cuando los funcionarios públicos se involucran en actos de corrupción con empresas multinacionales, la confianza de la ciudadanía en el sistema político se ve socavada, erosionando los fundamentos de la democracia y la gobernanza transparente. Esta falta de confianza en las instituciones democráticas genera mayor polarización entre ciudadanos e incide negativamente sobre la legitimidad de los gobiernos y la administración de justicia, propiciando que se judicialice la política y también que se politice la misma a través de la administración de justicia. Por ahí han reclamado en nuestro país que se ha judicializado la política. No, señores, tenemos a políticos judicializados y con pruebas. A mayor corrupción en un estado, menor es la confianza en el sistema político y las instituciones, lo que desincentiva el compromiso cívico y debilita la participación ciudadana en proyectos colectivos. La falta de confianza en los líderes y en el sistema político degrada la estabilidad y la gobernabilidad democrática, restringiendo incluso procesos regionales de integración y colaboración. Esta reducción de la confianza para con las instituciones públicas merma la legitimidad en el sistema y puede generar un significativo descontento social. El impacto político no es el único que provoca la corrupción, sino que tiene efectos perjudiciales en múltiples aspectos de la sociedad, por lo que es necesario abordarla de manera integral para promover un desarrollo justo y sostenible. Varios estudios empíricos revelan la relación negativa entre corrupción y crecimiento económico. Es innegable que la presencia de niveles elevados de corrupción es desalentador para la inversión tanto nacional como extranjera, al sembrar incertidumbre y minar la confianza en el entorno empresarial. La desviación de los recursos públicos hacia intereses particulares mediante, por ejemplo, el pago o recibir sobornos resulta en una mala asignación de caudales económicos que podrían destinarse a inversiones productivas, desarrollo de infraestructura o a servicios sociales. Además, fomentan la búsqueda de rentas ilegítimas desalentando las actividades productivas. La corrupción transnacional distorsiona la competencia en los mercados internacionales. Prácticas como el soborno y el pago de coimas brindan a las empresas ventajas injustas frente a sus competidores, socavando la igualdad de condiciones y dificultando el desarrollo de compañías honestas y éticas. Es decir, la inversión, el gasto público y la eficiencia económica se ven disminuidos por el impacto negativo que los actos de corrupción provocan. Esta práctica no solo impacta negativamente en el crecimiento económico, sino también afecta de manera directa en la calidad de vida de la población en general, al perjudicar sectores cruciales para el desarrollo productivo. Como resultado, se agravan las ya existentes brechas socioeconómicas, dejando a los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad en una situación de mayor desventaja, pues todos esos recursos públicos desviados a través de los actos de corrupción podrían haberse destinado a programas y políticas que promueven un desarrollo inclusivo y sostenible. Todo esto provoca que el desarrollo humano en la región se vea críticamente limitado y que los estados, al encontrarse reducidos en sus capacidades logísticas y económicas no puedan orientar sus esfuerzos a la eliminación de la pobreza, mejoramiento de la calidad de vida y aseguramiento del acceso equitativo a oportunidades y servicios básicos. Esto se refleja negativamente sobre las condiciones de vida de la población y perpetúa la desigualdad, minando así la confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales. Para combatir entonces de manera efectiva esta corrupción que ya se le ha enfocado la transnacional se requiere una cooperación estrecha y coordinada de los países. Para eso estamos aquí. Es fundamental promover la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo el intercambio de información en el ámbito internacional. Además, se deben fortalecer los marcos legales y regulatorios tanto a escala nacional como internacional que permitan establecer marcos legales sólidos y mecanismos para investigar, sancionar de manera efectiva los actos de corrupción transnacional y, por supuesto, avanzar hacia la recuperación de los activos. En este sentido, para abordar el desafío global de la lucha frente a la corrupción, las convenciones por todas conocidas internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, se han configurado como marcos legales internacionales que establecen estándares y normas para prevenir, investigar y combatir la corrupción. Estas convenciones promueven la cooperación entre los países en áreas como la recuperación de activos, el intercambio de información y la asistencia legal mutua. Además, brindan un marco común para que los países fortalezcan sus marcos jurídicos y adopten medidas efectivas contra la corrupción. La cooperación judicial entre países es esencial para investigar, enjuiciar, sancionar y recuperar activos en casos de corrupción transnacional. Por ello, existen diversas redes y plataformas de cooperación internacional que facilitan el intercambio de información, experiencias y mejores prácticas en la lucha contra la corrupción. Estas redes, como la Red Internacional de Autoridades Anticorrupción, la Red de Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción, permiten a los países compartir conocimientos y fortalecer su capacidad institucional. A la vez, los acuerdos de extradición y asistencia legal mutua dan la posibilidad de intercambiar evidencias, colaborar en la persecución de delitos y en la recuperación de activos robados. Además, los mecanismos globales, las iniciativas regionales y los acuerdos bilaterales desempeñan un papel importante en la cooperación internacional en esta lucha. Estas iniciativas fomentan la colaboración entre países vecinos, comparten enfoques adaptados a las realidades regionales y promueven la armonización de las leyes y normas anticorrupción. En este contexto, no existe la menor duda de que el instrumento internacional más importante y efectivo en esta materia también es la Convención de Palermo. Este tratado internacional tiene como objetivo general combatir el crimen organizado transnacional y dentro de sus objetivos incluye el combate a este tipo de corrupción, la internacional. Para esto, la Convención incluye medidas específicas para combatir la corrupción transnacional como la criminalización de prácticas corruptas, la recuperación de activos obtenidos a través de este tipo de prácticas, la cooperación internacional y medidas preventivas y ha sido utilizada para procesar casos de corrupción transnacional de alto perfil. Para poner un ejemplo, el escándalo Odebrecht en Latinoamérica. En el campo específico, la obtención de evidencias en casos de corrupción transnacional, existen varios mecanismos de cooperación, como ya había referido, la asistencia judicial mutua misma que permite a los países solicitar y proporcionar asistencia judicial en casos penales, incluyendo la transmisión de evidencias. Los países pueden solicitar la cooperación de otros para obtener pruebas, documentos, testimonios que sean necesarios para poder judicializar los casos identificados. También, los estados pueden celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales para intercambiar información en casos de corrupción transnacional. Estos acuerdos pueden incluir la transferencia de información financiera, registros bancarios. En la mañana habíamos escuchado lo difícil que es compartir los registros bancarios dado el sigilo que existe. Sin embargo, a través del uso de estas técnicas y acuerdos bilaterales se puede avanzar con ese camino. También existen redes internacionales que se dedican a la lucha contra la corrupción y que pueden proporcionar la asistencia para la obtención de estas evidencias. Además, es crucial e importante resaltar que las agencias judiciales de los países de la región tienen potestad para colaborar bajo parámetros de reciprocidad. Y es que aquí es muy importante este parámetro de reciprocidad y la potestad de querer o no colaborar. para eso se necesitan tejer estas redes de confianza. Este valioso enfoque colaborativo implica la capacidad de trabajar conjuntamente en la investigación de casos, intercambiar información relevante de manera oportuna y coordinar la ejecución de órdenes de arresto y extradición. Es importante en este punto destacar que la Convención de Palermo proporciona el marco idóneo para la cooperación internacional en esta lucha, pues establece la obligación de los países de cooperar en la prevención, investigación y enjuiciamiento. Las naciones pueden utilizar estos mecanismos de cooperación mencionados para cumplir con esta obligación y así obtener evidencias y avanzar en el camino de luchar contra la impunidad. como ya había mencionado para ir centrándonos en la casuística en el caso ecuatoriano. El caso Odebrecht es un claro ejemplo de cómo los mecanismos de cooperación internacional pueden ser utilizados para la obtención de evidencias en casos de corrupción transnacional. En este aspecto es importante destacar el trabajo de varios fiscales de la región, incluido Suiza, Estados Unidos y sobre todo Brasil, quienes a través de la asistencia judicial mutua hacia otras naciones han permitido lograr alcanzar las evidencias dentro de este caso. Estas solicitudes incluyeron la transferencia de información financiera y la obtención de documentos, testimonios, videos, grabaciones para finalmente lograr sentencias ejemplificadoras incluso en el Ecuador y que de ninguna manera es un motivo de orgullo haber logrado aquellas sentencias, sino más bien nos tiene que servir de experiencia para que este tipo de casos y de empresas no vuelvan a operar en nuestros sistemas. Sin embargo, hoy vemos con gran preocupación cómo se intenta derrumbar todo este esfuerzo internacional coordinada en búsqueda de justicia a través de la injerencia política en el poder judicial. Esto, señores, debe llevarnos a reflexionar una vez más sobre la necesidad de resguardar la institucionalidad y la independencia de funciones de manera que todo el trabajo que se lleva a cabo en contra de las organizaciones criminales no se vea menoscabado por intereses particulares y hasta partidistas. En el Ecuador, otro caso significativo que evidencia la importancia de la cooperación internacional es el caso denominado Las Torres, judicializado en el año dos mil veintidós. En efecto, las asistencias penales internacionales provenientes de Estados Unidos y Panamá se constituyeron en elementos fundamentales para evidenciar la existencia de un grupo organizado conformado por funcionarios públicos del nivel directivo en la empresa petrolera más importante del Ecuador, de uno de los organismos de control como es la Contraloría General del Estado y la Secretaría General de la Presidencia de la República que se valían de sus cargos para obtener beneficios económicos indebidos a partir del desvanecimiento de glosas para proceder a la contratación petrolera. De igual forma, el caso Sinoidro, recientemente judicializado en Ecuador, va consiguiendo resultados efectivos gracias al compromiso de equipos de trabajo de varios países, entre ellos Panamá, España, Estados Unidos, Suiza, que no sólo mostraron interés en cumplir con los procesos, sino de brindar todo el contingente necesario para la obtención de información, así como la ubicación de personas, recepción de versiones con una eficiente coordinación desarrollada casi directamente en tiempo real. en total se generaron 22 asistencias penales dirigidas a 8 países en 3 continentes. Todo este trabajo articulado ha permitido descubrir todo un entramado empresarial internacional utilizado para entregar y receptar dádivas por 76 millones de dólares que ha llevado a 25 personas que ahora están siendo procesadas entre ellas un ex el fortalecimiento y la extensión expansión de las redes regionales a otros espacios similares como la red europea con el fin de que la obtención de evidencias se globalizara en la misma o mayor proporción en que se va globalizando también la criminalidad transnacional. Es fundamental reconocer que la cooperación internacional en esta lucha no se limita solo a los gobiernos y organismos internacionales la participación activa de la sociedad civil el sector privado y otros actores relevantes es clave para generar una respuesta integral y sostenible el fortalecimiento de la transparencia rendición de cuentas y la promoción de una cultura de integridad en todos los niveles de la sociedad son aspectos fundamentales para combatir este flagelo con el fin de mejorar e impulsar los mecanismos de cooperación mencionados resulta entonces imperativo potenciar los instrumentos jurídicos ya existentes con el fin de lograr una mayor eficacia y una reducción significativa en los tiempos de acción para alcanzar esta meta se vuelve crucial que los países cuenten con instituciones sólidas robustas independientes capaces de asignar los recursos necesarios para fortalecer sus capacidades y proporcionar una formación adecuada a sus funcionarios para que estén debidamente preparados equipados para combatir la corrupción sin embargo todos estos esfuerzos de cooperación se ven limitados por varios obstáculos entre ellos la falta de voluntad política por parte de algunos gobiernos o que en algunos países no pueden estar dispuestos a cooperar en la investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción transnacional por razones de pensamiento o económicas a esto se pueden agregar las posibles diferencias culturales sin duda y también jurídicas entre las naciones que pueden dificultar la cooperación internacional a esto es necesario añadir la falta de recursos y la capacidad institucional necesarios para llevar a cabo investigaciones y procesamientos efectivos en casos de corrupción transnacional pues mientras las instituciones públicas se ven más contaminadas por la corrupción menores recursos se invierten para prevenirla investigarla o sancionarla lo cual a su vez implica menor capacidad y confianza para colaborar entre los estados en conclusión para no cansarlos más la cooperación internacional desempeña un papel crucial en la lucha contra la corrupción a través de convenciones internacionales redes de intercambio de información organismos internacionales cooperación judicial y acuerdos regionales bilaterales se fomenta la colaboración entre países y se fortalece la capacidad para prevenir investigar y combatir pero no podemos dejar de lado lo más importante la confianza entre las autoridades la cooperación internacional en esta lucha frontal es un esfuerzo colectivo que requiere la participación de todos los actores relevantes para lograr un progreso significativo en la construcción de sociedades más justas transparentes y equitativas muchas gracias muchas gracias señora fiscal señoras y señores a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la república doctor gustavo petro urrego señora fiscal general del ecuador lady Diana Salazar Méndez general William René Salamanca director general de la policía encargado de negocios de los estados unidos francisco palmieri directora general para colombia y directora regional suramérica de la fundación panamericana de desarrollo toraya osorio embajador de la república del ecuador gonzalo ortiz crespo ministro y funcionario del gobierno nacional ponentes y panelistas nacionales y los diferentes países invitados magistrado de la corte suprema de justicia fiscales generales nacionales e internacionales que nos apoyan brigadieres generales oficiales u oficiales mandos del nivel ejecutivo y patrulleros de la policía nacional agregados de defensa y de policía acreditados en colombia medios de comunicación y en general a todas y todos los asistentes a este primer congreso de lucha contra la corrupción el el enfoque digamos de un análisis de un problema tan generalizado hoy tan global con incidencias más profundas y diferenciales en unos países que en otros en unas sociedades que en otras pues bien puede tener una especie de acercamiento desde lo puramente técnico técnico jurídico en este caso creo que el evento está más o menos organizado en esa perspectiva pero al hacerlo exclusivamente así puede perder quizás de vista algo que es fundamental por donde se tiene que comenzar un análisis sobre la corrupción como concepto como proceso en una sociedad determinada y es la aproximación política el análisis de una sociedad antes que por qué se instala la corrupción en esa sociedad porque se desarrolla en unas magnitudes mayores que en otras sociedades el hecho de corrupción pues aparecen de vez en vez prácticamente en todas partes del mundo aislados a veces en algunas sociedades lo hemos observado llevan incluso al suicidio del corrupto cuando es detectado esos hechos de suicidio que tienen que ver con determinadas culturas de alguna manera demuestran por el lado por la otra cara de la moneda del del suicidio en sí mismo el alto valor que representa tanto para la sociedad y de ahí la acción desesperada individual de quien es detectado el alto nivel la alta valorización de lo que podríamos llamar lo público la corrupción es un atentado cuando estamos hablando de este fenómeno que tiene que ver con lo público es una destrucción de lo público es una apropiación de lo público con fines en general de enriquecimiento si esa valorización de lo público está muy instalada en la sociedad en la cultura de esa sociedad entonces casi que podríamos decir que lo que ocurre son hechos de corrupción incluso tan aislados unos de otros que pueden llegar cuando se detecta el corrupto a casos de suicidio como hemos visto en las sociedades asiáticas en el extremo oriente pero cuando los hechos de corrupción no son aislados uno de otro sino que son sistemáticos esta palabra sistematicidad si que tiene que ver con el con la técnica y lo jurídico cuando son sistemáticos estamos hablando yo me apropié un poco de esa palabra de un régimen de corrupción los regímenes de corrupción no se pueden instalar sino en sociedades donde no hay un valor por lo público donde lo público como concepto o se ha desvalorizado o nunca se construyó y aquí el acercamiento al tema de la política en el en la definición y en el análisis de la corrupción esto de lo público no comenzó con el origen de la humanidad lo público es una invención del ser humano en una parte de la historia humana incluso muy reciente si uno va hacia atrás en la historia lo público prácticamente no aparece en los regímenes asiáticos del entonces las civilizaciones primeras de la humanidad no tenían el concepto de lo público en sí mismo incluso monarcas soberanos con diferentes nombres que fueron apareciendo eran dueños de todo y para tener ese concepto de dueños de todo incluida la vida pues prácticamente había que legitimar ese tipo de poderes omnímodos absolutos se le llamó a partir de la creencia religiosa no había otra forma de legitimar ese tipo de sociedades antiguas lo público empieza a aparecer de acuerdo a la historia por aquí y por allá y los griegos son quizás los primeros en que construyen ese concepto con más propiedad y sistematicidad lo público aparece en los griegos y se va desarrollando los romanos estructuraron algo que llamaron república es decir explícitamente se refirieron a lo público como un valor pisoteado muchas veces por ellos mismos pero un valor que trataban de conservar como un valor de la civilización y de la sociedad romana por allí se fue hacia nuestras sociedades los latinoamericanos de alguna manera u otra somos herederos del imperio romano se tradujo a nuestras normas a través del código romano etcétera no voy a hablar de estos temas sino de eso que significa lo público lo público entra en la civilización humana en nuestra historia de frente es a través de revoluciones cuando se constituyen el centro de la construcción de una nación las naciones no son propias de la especie humana sino que son una construcción histórica reciente nación y lo público empiezan a construirse a partir de revoluciones del siglo 18 la inglesa quizás la primera la francesa famosa entre nosotros porque eso originó nuestras repúblicas ideológicamente hablando la norteamericana casi todas en las mismas fechas es una oleada un cambio de época decimos que termina influenciando toda la historia contemporánea no es cualquier evento es un evento estelar en la historia humana hoy de una u otra manera heredamos lo que allí surgió esas sociedades post revolucionarias generaron un alto valor de lo público y por tanto esa alta valorización de lo público los brindó en cierta manera de procesos de corrupción sistemática no de hechos de corrupción sino de la corrupción sistemática y entonces esta es una tesis que dejo para la discusión la lucha contra una corrupción sistemática tiene que ver con un proceso de valorización cultural de lo público sin eso la técnica puede estrellarse una y otra vez y arar en el mar recuerden que ustedes que Simón Bolívar hizo un decreto de condena a muerte para los corruptos es decir Simón Bolívar independientemente de que ese fuese el instrumento jurídico apropiado indudablemente era hijo de una época muy de vanguardia europea norteamericana y latinoamericana se expandió tardíamente ya hacia Rusia hacia Asia y mucho más tardíamente hacia otros lugares del continente allí éramos parte de una vanguardia democrática esa palabra aparece ahí está ligada a lo público no se puede valorizar lo público en una sociedad culturalmente sin un profundo proceso democrático y democracia pues en el significado que le otorgaron los griegos es decir la capacidad de decisión de toda la sociedad sobre sus asuntos públicos Rousseau le llamó eso el contrato social dentro de los libertadores llamémoslo así había un herederos de la ideología francesa y de los hechos franceses había una alta valorización de lo público que se fue desgastando en nuestra historia la frase de Bolívar quedó como una anécdota y habría que preguntarse por qué en Latinoamérica se desvalorizó el concepto de lo público y esta es una historia más contemporánea yo le atribuyo y lo dejo también como parte de un debate a nuestras estructuras económicas que se diferenciaron de las construidas en Europa y de las construidas en Norteamérica nosotros cogimos otro rumbo si uno examina lo que pasó en Francia que es nuestro precursor ideológico de la independencia nacional pues la revolución francesa fue seguida de una revolución económica que básicamente consistió en una repartición de las tierras de la aristocracia del entonces por eso cualquiera que se asome por aviones a París cuando baja el avión a aterrizar se da cuenta que eso parece un campo de ajedrez tierras muy fértiles muy planas muy aptas para la agricultura homogéneamente casi que homogéneamente distribuidas de una manera que uno diría democrática si uno va hacia el otro terreno de aquella época de cambios norteamérica los Estados Unidos encuentra lo mismo incluso lo que se llama ya el farmer es una invención cultural económica también de quienes decidieron liberar esa construcción que se fue volviendo una construcción nacional de los ingleses una repartición relativamente equitativa entre los blancos anglosajones y en contra de los indígenas pero aquí eso no sucedió es más creo que ninguna parte de latinoamérica sucedió en Colombia no sucedió nosotros mantuvimos y esa es la diferencia la estructura económica que recogimos de los españoles y que básicamente se concentraba o se construía alrededor de la hacienda esclavista algo similar pasó en el sur de los Estados Unidos la hacienda esclavista que también es una inversión de la historia de la humanidad pero terrible aquí un poco abusando del yo le digo embajador si el sur le hubiera ganado al norte en los Estados Unidos ustedes no eran potencia mundial hoy quizás tendríamos que estar desarrollando políticas de colaboración para ayudar allá la historia fue diferente esa guerra determinó que el norte le ganaba al sur pero eso no era un asunto geográfico era un asunto de realidades económicas y políticas el norte era el capitalista el democrático el que quería industrializarse el productivo el que quería volver coherente las tesis liberales de la democracia con su realidad económica y el sur era esclavista anacrónico atrasado lo resolvieron con una guerra violenta nosotros fuimos los del sur no por un asunto geográfico porque aquí ganó el sur y sigue ganando es decir nosotros nos condenamos a la herencia de la hacienda esclavista las ímpetis de industrialización etcétera en diversas fases de la historia fueron derrotadas la última la más grande y quizás la más poderosa la revolución en marcha de 1936 del partido liberal o de dirigentes liberales fue hundida en sangre sangre que aún se derrama porque de ahí todavía tenemos una concatenación de fases de la violencia ya no volvimos a saber de un proceso de industrialización de productividad de modernización liberal entonces por eso tenemos la corrupción sistemática nosotros no los hechos de corrupción sino corrupción sistemática no voy a hablar porque ya como presidente no puedo de otros países de América Latina pero eso hablo de Colombia pero no es que sea un caso aislado es similar en el contexto lo que hicimos fue como una especie de huevo el cascarón lo tomamos el cascarón revolucionario democrático liberal está en nuestras constituciones las instituciones se crearon así pero el contenido del huevo no es coherente el contenido del huevo era la esclavitud y la mantuvimos después derivó ya en lo que se llamaría las oligarquías latinoamericanas no hubo un proceso de democratización los europeos cogieron el cascarón democrático liberal y le metieron un contenido económico coherente la democratización de sus propias economías y lo mismo hicieron los norteamericanos con un sesgo aquí con el debido respeto étnico o sea una democracia blanca nosotros no nada entonces ya en nuestra época contemporánea Colombia con un déficit democrático indudable con pues todos lo sabemos uno de los países más desiguales socialmente del mundo que es la expresión precisamente de la ausencia de una democratización económica las distancias de la sociedad que es típico de sociedades anacrónicas hoy muy ligadas al feudalismo al esclavismo etcétera en el pasado entonces se construye ese cascarón de estado democrático tenemos parlamento tenemos elecciones tenemos poder judicial tenemos ejecutivo soberanía nacional constituciones leyes pero el contenido real de la sociedad no es coherente con el aparato formal democrático no es democrático la hacienda la hacienda esclavista está como unidad económica y está como unidad cultural que impregna todas nuestras instituciones por ejemplo el parlamento congreso de la república en las diversas fases de la historia de Colombia estaba compuesto exclusivamente por hacendados unos que a partir de los años 50 del siglo XIX se llamaron liberales otros que se llamaron conservadores pero todos hacendados dueños de esclavos hasta el 50 que precisamente se dan unas luchas de las tantas violentas por en ese momento la liberación de los esclavos entonces este criterio hacendario se introduce en el origen mismo de la política colombiana en el origen mismo del congreso del parlamento del ejecutivo y del poder judicial es un criterio hacendario en que que se diferencia el criterio hacendario o patrimonialista le dicen los intelectuales al democrático que la persona de poder político lo es porque tiene tierras y entonces al llegar al supuesto poder público ve lo público como su hacienda lo que intenta es correr las cercas de su hacienda para tener más poder es un poder político visto como desde los ojos del hacendado y no desde los ojos de una o un demócrata en este mundo las mujeres muy marginalmente aparecían esto ya de por sí es corrupción desde los ojos contemporáneos si alguien se apropia del estado que es lo público pues eso es la corrupción esto obviamente ha venido creciendo en los tiempos modernos por varias tendencias que recogen nuestros problemas de no resolver problemas como nación pero también los nuevos problemas del mundo hoy los estados ya no son los depositarios esenciales del poder público los depositarios del poder son poderes fácticos el mundo vive una desdemocratización una multinacional es más importante que un estado más poderosa tiene muchas más resortes hoy incluso hay ejércitos mercenarios hay poderes fácticos no elegidos que son más poderosos que los poderes elegidos cualesquiera que sean sus colores políticos es un mundo de desdemocratización no es un problema colombiano un problema global de crisis de la democracia que tiene no es el foro pero consecuencias que pueden ser terribles hacia el corto plazo hacia adelante transnacionalización transnacionalización ese es otro vaciamiento del poder del estado no son estados naciones casi que soberanos como se creó la idea sino ya son procesos de concertación a veces de poderes públicos globales que llamamos multilateralismo pero en realidad de poderes fácticos que son los que van diseñando el mundo que hoy tenemos y aquí la organización criminal que estaba desde antaño en pequeñas dosis el pirata por ejemplo el criminal es concebido como el que rompe la ley si la ley decía monopolio del comercio español pues los corsarios franceses ingleses y holandeses eran considerados criminales así no lo fueran para nosotros hoy pero el delito cambia con la cultura y con la historia vuelvo al tema de Estados Unidos el que hacía huesque en Estados Unidos en 1910 era un delincuente hoy es un gran empresario muy afamado pero la cultura cambió el criterio delito históricamente apareció y desapareció pues había criminales siempre había quien rompe la ley una vez me encontré un libro en una de mis búsquedas de adolescente por allá en un seminario derruido en la vía entre Zipaquira y Cogua que se llama El Cedro me subí al tercer piso que amenazaba de derrumbarse estaba lleno de libros viejos viejos y dije no voy a buscar y eran libros españoles 1922 la edición y uno de historia entonces yo me puse a leer de curioso y decía que Simón Bolívar era un terrorista eso se me quedó la cabeza obviamente para los españoles de 1922 yo no sé si los de ahora pero los de 1922 Simón Bolívar no era nuestro padre fundador de la república libertador como llamamos nosotros sino un terrorista para ellos un criminal ¿qué crimen cometió? pues quitarles el territorio que ellos creían propio las colonias entonces digamos el crimen obviamente siempre ha estado pero la dimensión del crimen a la luz de las leyes históricas aparezcan o no desaparezcan en la medida en que avanza y llegamos al día de hoy son cada vez organizaciones criminales más complejas no es el ladrón del barrio o el que se roba la cadena que más o menos siempre habrá asistido aunque no hoy estamos hablando de transnacionales del crimen en las rankings que hablan de ese tipo de cosas colocan a Colombia en el segundo lugar del mundo igual que somos el segundo más desigual diríamos somos el segundo con mayor nivel de organizaciones criminales por tantos también de los más violentos del mundo yo creo que eso está cambiando no porque estemos desbaratando mucho las organizaciones criminales sino porque los otros países están llenando organizaciones criminales nos están cogiendo la delantera entre esos por ejemplo Ecuador entonces el claro ya este mundo contemporáneo transnacional globalizado que hace de norma internacional pues una serie de delitos ni siquiera de norma nacional considera internacionalmente unas conductas delictivas lo que enfrenta es transnacionales también del crimen y aquí pues ya estamos en el evento de ustedes que es el de cómo técnica y jurídicamente se puede habilitar ese tipo de organización que siempre tiene también un otro otro una otra parte del espejo que puede ser mucho más fácil cómo deja de ser delito ese delito pero ese es un tema de discusión política precisamente entonces hoy estamos ante un hecho en Colombia digamos y es tenemos una alta desvalorización de lo público nunca construimos un proceso de valorización de lo público a partir de nuestra propia revolución de independencia no lo logramos tenemos unas estructuras económicas que se siguen anclando a la vieja hacienda esclavista se siguen anclando a una mentalidad hacendaria sobre el estado y tenemos un desarrollo de transnacionales del crimen algunas que han nacido en nuestro propio territorio alrededor de lo que hoy se consideran economías ilícitas la principal pues obviamente la cocaína no la única pero la principal que es digamos la economía ilícita central la pregunta es cómo nos defendemos entonces cuál la estrategia cuál el qué hacer y el qué hacer comienza por valorizar lo público y la mayoría de ustedes no nos pueden ayudar en eso valorizar lo público eso es un proceso político eso es un proceso histórico eso no es la decisión ni de una ley ni de un individuo es una sociedad que entra en un proceso de transformación tal que lleva a una valorización cultural es decir generalizada en el cuerpo social de lo que es público una calle una acera unos dineros unas instituciones unas maneras de decidir como sociedad a través de unos instrumentos que indudablemente tendrían que ser muy muy democráticos es un proceso de transformación tenemos que acometer una tarea de transformación de una sociedad que ha desvalorizado lo público hacia una sociedad que valorice y vuelva sagrado lo público y ese es el primer requisito sin ese todo lo demás se estrella y voy a poner un ejemplo es que me toca también salir pero voy a poner un ejemplo concreto de esos que mencionó la doctora fiscal del Ecuador los activos o sea la última parte de este foro dice recuperación de sus activos de los activos que la corrupción se ha o ha construido a partir del ilícito se ha apropiado pues el caso cocaína es aquí hemos creado instrumentos jurídicos técnicos etcétera la extinción del dominio que es una expropiación pero podríamos llamarla recuperación también son nombres con el dinero entonces se compraron haciendas bienes lujos etcétera bienes inmuebles muebles carros lujosísimos cuando cae el delincuente o la red se recogen pasan a la fiscalía viene un proceso y se extingue el dominio dejan de ser ellos los propietarios en un país donde se generó tanta organización criminal alrededor de la cocaína obviamente se originó una concentración de riqueza en manos de la organización criminal básicamente tierras y lujos que destruyéndola fue pasando al estado lo mismo aconteció con el paramilitarismo no hay una línea muy fuerte para diferenciar narcotráfico de paramilitarismo pero las leyes los instrumentos generaron la ley de justicia y paz etcétera y por medio de eso se logró que incluso voluntariamente a través de un proceso de pacificación el paramilitarismo entregara sus bienes que se concentraron en este caso los del narcotráfico en la SAE los del narcotráfico paramilitar en la unidad de víctimas ¿dónde están esos bienes hoy? o sea ahí faltaría otra frase la contra recuperación de los activos porque entonces y aquí ¿por qué estamos ese es un régimen de corrupción? porque inmediatamente a través de los procesos técnicos jurídicos se recuperan los activos las mafias vuelven a recuperar los activos o otras mafias porque eso desata guerras y muertos todo esto es violento no es tan pacífico esto es violencia se miden muertos ¿dónde están los activos? y si volvieron a recuperarlos pero no destruimos el régimen de corrupción vuelve y juega y vuelve y juega porque al final se trata de concentrar riqueza la corrupción tiene un móvil la riqueza no es lo contrario es la riqueza a través de los métodos violentos porque este tipo de procesos son violentos llevan a un país a máximos de violencia o podríamos verlo en el que significa que la mafia recuperó los activos y los activos habían pasado al estado ¿cómo es eso? esa historia no está muy escrita nosotros creo que la vamos a escribir eso significa que cooptando el estado volvieron a recuperar los activos es decir que el estado no formalmente sino ilícito el estado no quienes se volvieron dueños del estado ilícitamente devolvieron los activos a la mafia o se los apropiaron para sí mismos entonces aquí aparece un tema el régimen de corrupción no hace independiente al estado de la corrupción el régimen de corrupción es casi que por definición la cooptación de fragmentos estratégicos del estado el fragmento estratégico del estado que un régimen de corrupción necesita es básicamente los aparatos de investigación de justicia y de represión del delito es decir es lo que la biblia llamaba si la sal se corroe ya con tener la fiscalía con tener la policía con tener jueces llegó aquí a tener senadores a tener leyes leyes hechas por la mafia pues se tiene la posibilidad de la impunidad y el régimen de corrupción se define por por eso es un estado fallido es un estado que se criminaliza es el crimen con poder político el crimen con poder político un señor como hitler era un criminal a lo mejor hubiera matado uno dos tres personas pero obtuvo el poder político y no fue ni siquiera por mayoría el pueblo alemán tuvo un el proceso lo llevó a tener el poder político desde el poder político hizo matar 50 millones de personas el poder potencia por definición es una redundancia el crimen si el que se adueña del poder es el crimen nosotros lo que estamos viendo en los regímenes de corrupción es que el crimen se adueña del poder político no para ser un régimen totalitario ideológico no para tener los instrumentos del estado que le permiten no ser juzgado no ser encarcelado y aumentar la riqueza apropiada caso Odebrecht que mencionó la fiscal pero yo lo viví aquí desde otra manera porque usted me dice que la cooperación internacional etcétera el señor Odebrecht no le ha pagado un peso de las multas impuestas a Colombia ni un peso pues nosotros decimos peso ni un dólar ni un dólar claro si salió en la prensa multado no se que pero de eso aquí no ha llegado un peso porque no porque hayan sido muy astutos son criminales de una red que en este caso pues no es que sepamos del narcotráfico sino de robo de recursos públicos vía contratación en varios países de América Latina pero no fue porque se escaparon a tiempo no es porque la misma fiscalía les permitió irse y sabían que si se iban a Brasil no habían los acuerdos de cooperación que se necesitaban en el momento ya después ya para qué y entonces no eran extraditables no podían fácilmente no pagar los requerimientos de la justicia colombiana y sobre todo no se necesitaba que hablaran ellos no hablaron sino lo necesario no voy a los temas más contemporáneos del tema de Breck de aquí porque terminó el otro socio confesando en Estados Unidos y es la materia de las noticias de hoy confiesa en Estados Unidos ¿cierto? confiesa que el señor único corrupto del grupo Aval hasta hoy día el señor Melo pagó no fue seis mil millones de pesos sino veintiséis millones de dólares pues alguien miente porque el señor Melo tiene aquí una condena reducida por confesión pero si confesó seis mil millones de pesos y allá dicen que fue veintiséis millones de dólares o allá mienten o aquí Melo mintió luego la justicia no sirvió una de dos ahí no hay forma de escoger pero ¿qué produce eso alrededor de algo que hubiera sido tan fácil como poner todos los presos y recuperar los dineros y saber a quién sobornaron nosotros no sabemos a quién sobornaron nosotros sabemos quiénes sobornaron quiénes produjeron los sobornos sabemos hasta quiénes fueron los intermediarios los intermediarios la mayoría están libres pero no sabemos a dónde llegó la plata y no sabemos a dónde llegó la plata porque la plata llegó a los del poder político y entonces no se puede saber porque si se sabe se desbarata el régimen de corrupción por eso es tan cuidadoso para el régimen de corrupción quién es el fiscal cómo se desarrolla la fiscalía quién está al mando de las fuerzas que manejan las armas de la nación cómo se maneja la justicia de qué manera se puede hacer un proceso de legislativo en el congreso de la república quién va a ser el presidente porque este régimen de corrupción es una fusión entre el crimen de la calle su transnacionalización poderosa que lo lleva a controlar territorios y por tanto poder político y estado luego segunda definición de una lucha contra la corrupción antes de lo técnico jurídico primera valorizar lo público segunda valorizar lo público no se puede hacer sino a través de una transformación de las sociedades segunda quitarle el estado al crimen que es también valorizar lo público quitarle el estado al crimen sin eso todo lo demás es mentira se trae el FBI con sus mayores expertos de inteligencia informática etcétera y algo los detiene pueden llegar a descubrir etcétera 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 y algo pasa se quedan los escritorios los procesos se quedan guardados voy a poner un tercer y último ejemplo concreto que tiene que ver con nuestra violencia y la paz durante todas estas décadas casi desde la ley de justicia y paz con los paramilitares la sociedad colombiana viene discutiendo sobre la verdad esto tampoco es un tema propiamente técnico jurídico la verdad que sí que qué incluso periodistas decían y está madura la sociedad colombiana para la verdad si no está madura entonces no somos seres humanos claro que cualquier persona debe estar maduro para la verdad pero hasta eso se llegó a preguntar es que la verdad destruye el poder en Colombia pues claro porque es un régimen de corrupción y eso no es un pecado es lo que tenemos que hacer destruir los regímenes de corrupción del país la verdad verdad histórica verdad periodística verdad judicial lo que preocupa es la verdad judicial libros se han escrito periodistas han investigado algunos muertos asesinados no es la verdad judicial la verdad la verdad es un instrumento que nos ayudaría entonces veamos esa discusión de no sé de esa época yo era parlamentario que nos ha traído sentencias etcétera una justicia transicional justicia y paz y JEP sentencias de la corte constitucional a la justicia transicional justicia y paz van los paramilitares a la JEP los guerrilleros y los militares y apareció de pronto alguien que dijo y los terceros yo no sabía bien qué significaba los terceros qué significan los terceros los que se están matando los guerrilleros y los militares en los campos y los paramilitares todos vestidos de uniforme con armas no los terceros no tienen uniforme no tienen armas los terceros son los que han ganado en la violencia encima de los muertos han construido sus fortunas se han quedado con la tierra por ejemplo han logrado destruir sindicatos y entonces le han bajado los salarios a los obreros y un presidente propone una reforma laboral le cae el mundo encima porque es como decir y entonces qué hicimos con destruir a sangre y fuego el sindicalismo en colombia tres mil sindicalistas asesinados pa' que era porque no les gustaba la palabra sindicalismo no porque querían los sueldos abajo para ganar más fortunas construidas a partir de la sangre contratistas bueno etcétera un mundo de personas que no andan de uniforme que son los que han ganado políticos porque entonces el grupo aquel le obligaba a la gente a votar en las urnas apareció el tema de la parapolítica 35% del senado ninguno tenía un uniforme pero eran senadores gracias a el terror desatado en muchas regiones concretas etcétera qué pasó con esos terceros pues pregunté hace poquito al presidente de la justicia especial para la paz la corte constitucional dijo los terceros serán juzgados en la justicia ordinaria es decir investigados primero que todo por la fiscalía ni en JEP ni en justicia y paz fiscalía cuántos procesos son los que han enviado de terceros 17 mil no sé si cada proceso corresponde a una sola persona pero son al menos 17 mil personas que se han enriquecido con la muerte de los colombianos y en qué están los procesos juzgan los militares los falsos positivos juzgan los guerrilleros juzgan los paramilitares allá salieron extraditados y los terceros sobrevivieron siguen haciendo política siguen haciendo economía así no podemos destruir la corrupción en Colombia ¿por qué sobrevivieron? porque el Estado no quiere juzgarlos ¿y por qué no quieren juzgarlos? porque ellos son los dueños del Estado y entonces eso es lo que se llama un régimen de corrupción ese régimen de corrupción no se desbarata sino hay una transformación de la misma sociedad y abandonó entonces el tema de hablar de lo técnico jurídico porque indudablemente yo estoy de acuerdo el instrumento de la más alta inteligencia en cooperación multinacional es un instrumento adecuado para combatir contra la organización transnacional del crimen pero no será eficaz si no hay una transformación política que le quite a esa organización transnacional del crimen la política el poder y el Estado y dejo ahí muy amables gracias